Yo predigo en este programa ¿Qué tú predices? Dime Que estos muchachos van a llegar a ser grandes ¿Van a llegar a ser grandes? ¿Estamos listos con la canción? ¿Estamos listos? Vigente, estrella de los mundiales La canción se llama Haya Y el dúo se llama Mateo y Colombia Mateo y Colombia Amor, amor, amor This is the premise Amor, amor, amor I know I'm dead Amor, amor, amor Mi cuerpo y alma, nena Tú tienes el control Contigo hacia los cielos yo veo My shorty is a ladder No te da el amor A little drug that takes me higher Para este punto She'll be my number one supplier Of a lover Like I had it Come a started Come a take the two A lover Touching baby I need more But it's more En esta tarima tenemos El reggaetón dúo Número uno de Long Island Haga de una bulla Para Mateo y Colombia Amor, amor, amor Ando adicto a tu amor Amor, amor, amor Mi cuerpo y alma, nena Tú tienes el control Contigo hacia los cielos yo me voy Contigo quiero volar, volar, volar Vuelo, volar, volar Tu amor es una droga que me ayuda a escapar Amor, 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 amor Contigo yo me voy en un cielo Contigo yo me voy en un vuelo Contigo pegar un vuelo Directamente mami hacia el cielo Y si supiera que la quiero Porque tú eres la que manda Toda la culpa en casa se me entero Estoy hablando la clara Cinturita con una linda cara Con ella nadie se compara Del bloque la gata más mala Y si supiera que yo vivo con la droga de ti En mí Contigo quiero volar, volar, volar Fuera de este mundo a otro lugar Contigo quiero volar, volar, volar Tu amor es una droga que me ayuda a escapar Amor, 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 amor Contigo yo me voy en un vuelo Y si supiera que la quiero por ti muero Yo no puedo vivir si tú no estás aquí Pegar un vuelo hacia el cielo Porque quiero solamente irme a otro mundo junto a ti Your love got me trapped in love You wanna let go, 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 go Tu amor me tiene atrapado Y de mi mente viene a buen control Contigo quiero volar, volar, volar Fuera de este mundo a otro lugar Contigo quiero volar, volar, volar Tu amor es una droga que me ayuda a escapar Amor, 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 amor Contigo yo me voy en un vuelo Contigo yo me voy en un vuelo Y si supiera que yo vivo por la broma de ti Amor, 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 amor Si supiera que yo vivo por la broma de ti Quien es el rock, un rock, contigo hacia los cielos, yo me voy Mujeres allá afuera, estamos matando a la liga, realmente, me quiero decir Mujeres solteras Yeah, so, Madre y Colombia, you already know, mix it coming soon, Sinfonias del Bloque Sinfonias del Bloque, cop that, it's the summer banger, Sinfonias del Bloque And make sure you log on to YouTube.com slash MFB2021 Yeah, to, you know, check out the videos and stuff like that, embed your records, Madre y Colombia Oh, who the fuck is that right there? B-Sci Sosa, nigga, what up? Yeah, you already know So we got the whole team over here tonight Ja, 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 ja We got the whole team over here tonight Fly ass niggas, fly ass niggas right here, God I'm matando a la liga, nigga Yo, get the lovely ladies They're like, no